Tras tres semanas de argumentaciones y presentación de diferentes medios con los cuales la Fiscalía contra el Tráfico Ilegal de Personas sostiene que un grupo de 10 personas detenidos en Comitancillo San Marcos son responsables del traslado ilegal de migrantes guatemaltecos que murieron en un ataque armado en Tamaulipas, México, en enero del año pasado. Este jueves, finalmente el Ministerio Público ha solicitado a la juez A del Juzgado V Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Judit Secaida, que estos sean ligados a proceso penal para continuar con la investigación en su contra, situación por la cual ahora sus defensores presentan sus argumentos a la juez. En el municipio de Comitancillo San Marcos, donde comparecieron el señor Efraín Linaza López y el señor Judiamícar, el Ramírez Aguino, le hemos demostrado que los medios de investigación que están incorporando para los delitos específicamente que el imputado o el patrocinado de obstrucción de justicia y de lógica son ilegales. Se estima que aún este viernes los abogados concluyan sus presentaciones previo a que la juez fije una fecha para dar a conocer su resolución sobre si liga o no a proceso penal a los señalados, lo cual podría suceder la próxima semana.